Que este 2016 crezca mucho más, ese amor, esa felicidad, esa abundancia en todas las familias hoy presentes y por supuesto en todos los agarres de Izúcar, ¿sale? Campeón de que puesto lo llevo por nombre Teresa, estilo arrendador para ti, ¿viene muchachos? ¿A dónde está la gente veladora? A grado pareja, se va a la velar mujer con mujer, hombre con hombre, la cosa es que todos se levanten, ¿sale? ¡Esa es ella! ¡Báilele, báilele, báilele! ¡Ve a ser mi lindo amor, man chiquita! Por eso le canto yo ¡Ve a ser mi lindo amor! Por eso le canto yo Yo le canto esta canción ¡Báilele, báilele! Que lleva a mi corazón Yo le canto esta canción ¡Ay, chiquita! Que lleva a mi corazón Teresa, te lleva a mi corazón Teresa, yo te canto esta canción Teresa, te lleva a mi corazón Teresa, yo te canto esta canción Una canción Mira que con este tema y con este ritmo me dan ganas de bailar Alguna chica que quiera bailar conmigo Que cante uno de los elementos y siempre me va a bailar Que levante la mano, ¿qué dice yo? Con esos montones, nada más una Pues como son muchas, mejor no bailo con ninguna Sale, eso sigue Báile chaparrito, báilele como tú sabes Eso, eso sigue ¿Dónde está mi muñequita? ¡Ay chiquitita! Con ella me de casar ¿Dónde está mi muñequita? Con ella me de casar Porque tiene su boquita ¡Ay chiquitita! Y la que me hace soñar Porque tiene su boquita Y la que me hace soñar Teresa, te llevo en mi corazón Teresa, yo te canto esta canción Teresa, te llevo en mi corazón Teresa, yo te canto esta canción Teresa, te llevo en mi corazón Teresa, yo te canto esta canción Teresa, te llevo en mi corazón Teresa, yo te canto esta canción Y esto se va Y el aplauso para el pequeñito Yo creo que le vamos a dar un regalo Pues no viene la guapa de arrendador compadre Pues yo le voy a dar un trompetista aunque sea Chaparrito Te vas a llevar un beso ¿Quién te gusta de los trompetistas? Bueno me están diciendo por aquí las mañanitas Que va dedicada para Reina